En Santa Lucía no llueve hace tres días, pero la inundación de casi toda la ciudad lleva seis. La apertura de las compuertas de la presa Daule Peripa provocó el colapso. El agua, que llega hasta las rodillas, lleva tanto tiempo aquí que el problema ya no es sólo de incomodidad y pérdidas materiales, sino también de insalubridad. Es una imagen común observar homenaje de casa al margen de las calles y de las carreteras. Son las cosas que se trata de salvar, porque el agua a rato sube tanto que no sólo entra por las puertas, sino también por las ventanas. Santa Lucía tiene 45 mil habitantes y las calles que están secas en toda la ciudad, apenas son tres. Las calles aquí en Santa Lucía estamos ya hoy en un 90% prácticamente inundado. Y en el sector agrícola el 90% también, porque está subiendo, en lugar de bajar está subiendo. En el sector denominado la industria, esta es la evidencia. El cauce del río se perdió. Alfonso dice que atrás estaba su cultivo de arroz, pero ya no hay nada. Y entonces la preocupación de las deudas, de la supervivencia. Y sin embargo... Tenemos que seguir trabajando porque la vida continúa. Salir del rincón de las cañas en el cantón palestina... ...es una aventura en la que se expone la integridad personal... ...y más aún, si como Catalino Romero se lo hace a pie. Antes aquí había camino, ahora se lo adivina, pero igual se sale. Hay que dejar de miedo atrás porque, ¿qué comemos si no trabajamos? Hacer un cálculo de las pérdidas es un asunto complejo para el que no conoce este territorio... ...pero Fabiola Morán lo tiene claro. Solamente si contabilizamos los pequeños productores, son alrededor de unas 10 mil hectáreas... ...de las cuales por lo menos el 50% están siendo afectadas en estos momentos por las inundaciones. Es una pérdida de alrededor de 1.200 por hectárea. Y si multiplicamos los valores dan 6 millones, 6 millones de dólares perdidos en cultivos... ...que mayoritariamente son de arroz, maíz y cacao. Al llegar a Comegen, el panorama es desolador. Esta zona que se ubica entre Salitre y Daule es susceptible de inundaciones y se nota... ...las viviendas lucen como islas en un mar que se ha tragado su sustento. Los agricultores gastan para sacar las máquinas que se encontraban en los sectores de mayor riesgo. Y es que en medio de la emergencia todos tienen que adecuarse. No sabemos ni qué hacer, hermano. No tenemos los animalitos, están nadando. Dicen que esperan ayudas concretas. Lo que más le preocupa son los créditos. Y sus deudas no solo son con la banca, sino también con el chulco. Y cumplir está difícil. Miren la inundación, da pena y miedo. Y no hay visos de solución, al menos en el corto plazo. Y el horizonte trae consigo nubarrones que prometen hacerlo todo más complejo todavía.